...el cerro de la rosa, no, en barrio Rosedal, el Rosedal Rugby Club salió campeón, es un equipo de rugby de un centro vecinal, creo que es una nota realmente hermosa para que la veamos y la escuchemos. Recorriendo los distintos barrios de la ciudad, encontramos cosas dignas de promocionar, en este caso, barrio Rosedal, en él están participando un grupo de jóvenes que han formado un club de rugby, ¿es así? ¿Vos sos el profesor de este equipo de rugby? Soy uno de los colaboradores, bueno, de todo esto que es el rugby, que hemos comenzado hace 8 años, no acá en el centro vecinal, pero bueno, por distintos motivos, terminamos aquí con la colaboración de toda la gente del centro vecinal, y bueno, hemos podido, por el esfuerzo de cada uno de nosotros, sacar adelante esta actividad. Ustedes están participando de un torneo del interior, y bueno, lo importante de esto es que faltando una fecha para combinar el torneo, ya son campeones. Sí, ya somos campeones, nos queda una fecha más para ver si somos campeones invictos todavía, que bueno, mañana jugamos el partido. ¿Dónde juegan? Jugamos allá en General Dehesa, y bueno, esperamos terminar el campeonato invictos. Qué importante, ¿no? Desarrollar esta actividad, promoverla desde el punto de vista comunicativo, pero claro, también tiene muchas falencias, por ahí no cuentan con la infraestructura básica necesaria para desarrollar esta actividad. ¿Vos qué me podés decir al respecto? Y bueno, un poco nos hace falta el apoyo de la gente, ¿no es cierto?, de la zona, que nos ayude, y bueno, y si hay el apoyo, no sé, funcionarios, funcionarios, gente de empresas que nos puedan ayudar, bienvenido sea, porque esto, bueno, es el esfuerzo de todos nosotros, ¿no es cierto?, económicamente la gente acá en la zona no es gente de dinero, y bueno, no tenemos los medios necesarios todavía. Lo que habría que rescatar es que nosotros lo que queremos hacer es formar todas las divisiones, ¿no es cierto?, o sea, o sea, nosotros lo que estamos representando sería la primera del club, pero lo que queremos es llegar a todos los chicos acá de la zona, y hacer, bueno, que esto, que sea un club. ¿Cuántas personas participan en esta actividad? Y contando, digamos, el plantel de primera, somos una primera y una reserva, o sea, alrededor de 35 o 40 jugadores, con chicos que estamos formando, el problema es como justamente no tenemos la parte física, las canchas, es difícil la convocatoria, pero ya estamos pensando para el año que viene una juvenil o una cuarta, que se sumarían a otras 60 personas más ya estables, o sea, que son todos los entrenamientos. Hay mucha rotación de gente, ¿no es cierto?, como es nuevo, que se acercan de a poco, yo creo que lo importante sería cuando, como ya lo hemos tenido, cuando tengamos las canchas, cuando tengamos el espacio, quizás, los vestuarios, entonces se va a acercar todo lo que faltan las divisiones, sobre todo las divisiones infantiles, que son de 15 años para abajo. No solamente trabajamos en el campo, sino también en el gimnasio. Esta parte está coordinada por el profesor Mazondo y los entrenadores Loso Méndez y el Gallego Martínez. Y después un grupo de jugadores, que también somos profesores, Nicolás Marino, Martín Menéndez, Germán Bazán, Daniel Robleo y yo Gonzalo Madrid, que hacemos ayudando en la parte física de todos los chicos.